PADRE ARRIBA PADRE ARRIBA PADRE ARRIBA Oye, ¿cómo está esto? No, 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 esto está revuelto Esto está en candela Está violento esto El país está revuelto Yo sé La policía reprime a la gente sin preguntar mucho Es peligroso Quédate Es como el vampiro en La Habana No, tú estás peor Esto está peor que el vampiro en La Habana Oye, y hablando del vampiro Dime algo de Oti ¿Qué pasó? Oti perdió dos clavos Se quedó con los caninos Estaba hablando con la vi De frente Y le cupió un diente a la vi En el pecho y el otro cayó el vestido Oye, yo no me explico Caballero, con tanta leche Que toman los disidentes esos allá en Miami Tiene vaca La vaca ordeña 25 litros de leche diario 25 litros Sí, 25 litros, dice él Dice él No, yo no sé Vaya Después criticaba Cuando decía que Urelanca Ordeñaba un pueblo Él dice eso No, no se puede comparar No, no se puede comparar jamás Toma leche con un caballero Se le caen los dientes Que feo Que feo Que feo Que tienen esos disidentes allá en Miami Mira este Cabo Malanga viejo Ya vas a empezar ya con Cabo Malanga No, 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 que estoy hablando diciendo Que Cabo Malanga tiene la venda dura podrían No, 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 no No, 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 no Fíjate bien, fíjate bien Lo tiene todo casi cambiado Cabo Malanga no va al dentista De que habló con Alarcón que quería ir para la Dumba Ah, también quería ir a Bolivia relanzando los dientes Claro, mejor Cabo Malanga tiene En carita de tener pesta Pesta boca Con un vértico Con un vértico Estos disidentes Yo no entiendo, yo no entiendo esta gente Caballero Mira, mira, mira como estaba Mira, mira como estaba Jotahola sin dientes Mira, mira lo que parece, mira Es un vampiro Vampiros en el rancho Ay, Oti, Oti Oti, oye El otro día le mandé un mensaje por su cumpleaños Oye, happy vete Se emocionó Se emocionó, mira Es el mensaje que le mandé Quiero enviarles un saludo Un saludo a Alexander Otaola Por su cumpleaños Que la pasé bien En unión de la vaca, la chiva Y todos sus animalitos Si lo que pases un feliz cumpleaños de todo corazón Gracias caballero, gracias, de verdad Es que es raro Usted Yo recuerdo una vez que tu me regalaste una postal Por un cumpleaños mío Y yo me di tres días y dos meses No, yo soy así Un tipo así Emotiva Y Oti Al final tu me quieres Al final tu me tienes cariño Mira, el cariño es mutuo Miento bien Miento bien Miento bien Miento bien Oti Cuídate, pipo Oíste Cuídate Oye, esto está malo ¿Qué cosa? No, esto, esto se está poniendo malo caballero Se está poniendo más malo Más malo todavía Más malo La gente se cansó Espérate, espérate ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? No sé, espérate Por favor ¿Cómo te vas a hablar ahí? Chequea, chequea No, dale, dale Que no estamos al aire De verdad que no estamos al aire Te mandaste, te mandaste solito No se me ocurre Te mandaste solito Ay, yo confío en ti No, no, yo confío en mi nada Te lo he hecho mal antes No, 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 Gustavo Oye, yo no voy No, yo no voy contigo ya Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué es Gustavo hablando, Gustavo? No, no, ya está bien, dale ¿Estamos al aire? No estamos al aire Pues... Dale La gente se cansó La gente se cansó Ya, ya Se fue Raúl ¿Entiendes? Y con Raúl Se le fue el miedo a la gente ¿Tú creces, Raúl? Se le fue el miedo Ya, si la gente ya no estaba... ¿A quién me vas a repetir? ¿A Canel? ¿A Canel? ¿A Canel sin caos? 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 Se le quitó el miedo a la gente también Ya, pues... Ya esta no es la revolución de Fidel y Raúl ¿Entiendes? No, no, ya no lo es Ya no lo es Ya Esta no es la revolución de Fidel y Raúl Que entre tú y yo Y que no salga de aquí, caballero Que no salga esto de aquí Esto no puede salir de aquí Esto que hace de nosotros Y que me perdone mi comandantico de Menda también Que yo no tenga la gloria Sí, sí Va a ir para ir a todo un momento Pero no te llamo Coño Óyeme Que embarcada nos diste, viejo Coño, tremenda embarcada que nos diste Tú con la muela esa de construir el socialismo Al final, coño, nos descojonaste a todos, viejo ¿Eh? No, 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 si no, hay que decirlo Hay que decirlo Hay que decirlo No, al final nos distimbalaste Nos dejaste sin pie, sin mano, sin boca Sin nada, nos dejaste ¿Se acuerdan en el infierno? Una piedra esa Para cenar igual Yo soy Fidel ¿Lo ves? Y todavía hay gente como tú que dice Yo soy Fidel Tú tienes Mercedes Ben No Tú eres millonario Tampoco Tú comes carne todos los días Pero no como carne en Fidel Entonces tú no eres Fidel, mi hermano Es verdad Tú eres un muerto de hambre como todos nosotros, Gustavo Es verdad Con el hijo ese que tú tienes Que siempre tiene catarro ¿Cuándo tú has visto a los hijos de los dirigentes con catarro? Es verdad Mira, mira, mira No toman bits Bits Yo soy Fidel Fidel Pérez Michel ¿Te acuerdas Fidel Pérez Michel? Yo soy el Puri Yo soy el Puri en La Habana Wari Wari Manganioni Puta Serrano Serrano Respeto Respeto Que hay federa Oye, disculpen Oye, disculpen Oye, se me fue No me gusta decirme la palabra Yo soy un hombre correcto No, no, se me fue ¿Estamos ahí? No, no estamos ahí Estábamos al aire No estamos al aire ese hermano Estaba gente gritando ahí Esta calle de Fidel Todavía la gente grita eso Esta calle de... Oye, ahí estaba Gerardo Estaba pintando ahí en San Isidro Sí, sí, sí Estaba pintando ahí en San Isidro Las calles de San Isidro De Martí De Fidel Y todo eso La gente... Esta calle de Fidel Esta calle de Fidel No jodan caballero Las calles de Fidel No tenían bacha Allá en punto cero Está bueno Ya no me jodan más ¿Qué pasa? Un viejo ahí Cuando estaban gritando Padre Vida Un viejo estaba gritando Padre o muerte No jodas No jodas Puro Puro ¿Hasta cuándo más muerte? Tú no estás mirando como estamos ¿Eh? Que esto es una revolución de tiñosa ya ¿Se acuerdan la película esa? El libro de la selva Las tiñosas que estaban en la rama Que estaban con cada día Y decían ¿Qué vamos a hacer? Y la otra decía Yo no sé ¿Qué vamos a hacer? Así estamos nosotros Jejeje Que no sabemos lo que vamos a hacer Jejeje Patria o muerte ni patria o muerte Ya los castros se fueron Y lo que quedan en el poder Son unas partidas descarados Oye Yo estoy al aire aquí Porque estoy diciendo cosas que voy a hacer por el techo Quintanilla Estamos al aire aquí No Quintanilla no vino ¿Y por qué no vino? El niño peo El niño Quintanilla no tiene niños Bueno señor No es el niño de Quintanilla Es el niño mío ¿Qué es? ¿Cómo no puedo faltar más? Me hizo el favor De dármelo a William Soler ahí Para que lo vean ahí Oye Me ha cagutado el niño tuyo ¿Hasta cuándo va a estar enfermo? Mi hermano Es que me hace falta hacerle una sopa de pollo Oíme Pero los tuyos no tienen nombre con la sopa de pollo Ese niño que goño Que enfermizo es chico No me encuentro pollo Mételo en los camelitos Mételo en los camelitos Para que se enderece A Quintanilla cuando venga Túmbale las habas Faltó por ti Lo siento Lo siento Lo siento Es así Bueno Después de sesenta y dos años Caballero Después de sesenta y dos años El pueblo está despertando ¿Qué clase de pesca? Tremenda siesta No, tremenda siesta Que metió el pueblo Que el pueblo estaba Roncada A sus anchas Los bellos durmientes del Caribe Nos dicen Oíme Sesenta y dos años durmiendo Al fin está despertando Ay Humbertico Ay Humbertico ¿Qué clase candela te vas a buscar? Jeje Ahora le tiraron Oíme La gente me hizo caso ¿Qué pasó? Le tiraron una lata de chapapotes A la puerta de Humbertico Nooo ¿Cómo? ¿Sabes qué? ¿Y al carro? No, al carro todavía no lo han tocado No, pero eso no Ojalá hubiera sido al carro ¿Sabes qué chico? Me alegro Me alegro Me alegro Bastante chicharrón Que un Humbertico ese chico El más chicharrón que yo Cuando era joven Eso cuando viene Cuando tenga mi edad No hay quien lo soporte No, pero también la gente no sabe No, no, la gente no sabe No me alegro A un Humbertico que ir para allá Jejeje Dime ¿Vas a bajar de peso? Jejeje Para que no te conozcan Jejeje Mentira chico Tú eres muy tambuchera para eso Oye contiga misma Contiga misma Para que sepa Gordito lindo Como te decía el gato Jejeje Hablando del gato Que volaco el gato Caballero Que gato señor Oye Gustavo 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 Parece mentira caballero No se olviden del gato Señor El gatico la ponía buena Señor Que hablaba de la cama acostado Óyeme si esta gente Óyeme esta gente le dieron una Desaparecida al gato caballero Este gato no sabe Ni las noticias Nada, nada, nada Nada se sabe del gato caballero ¿Eh? ¿Qué es lo que pasó con el gato? Señores Los ceros, los ceros Esta caballero Eso seguro lo han cogido Lo han caído a golpe Están ahí Están en observación Dejen Eso no han salido seguro Por los moretones Los moretones Tienen que estar hinchados El hijo de Frankestén Causa ahora eso Pero imagínate Como mismo te olvidaste tú No es yo Se va a olvidar ese exilio del gato Que tiene memoria de pez El exilio de Miami El exilio de Miami No tiene memoria Tiene la memoria corta Tiene la memoria corta Mira Fíjate si tiene la memoria corta Tremenda pachanga Se formó en Miami Con gente de sur Tremenda pachanga Pero si gente de sur No, no Gente de sur Ahora mismo Ahora mismo Gente de sur Son más patriotas Que Willy Chirino El día viene guiando El día viene guiando Gente de sur Ay chicos Ahora Cuando estaba la pachanga Aquí en Cuba Que tenían que venir para acá Porque podían hacer parte El concierto en el mes Sin billetes Y llevarse las balas Llevarse las balas Para Miami Ahí metían esto Aplauso para nuestro presidente Díaz Canet Que se encuentra aquí Pero ahora Pero ahora Que aquí nada más Que lo que entra Es el COVID Aquí COVID Hambre Viejo y neblina Es lo que hay Entonces ahora Es esto Están al caretón Pero bueno, mira Si el público de Miami no se respeta a sí mismo Ustedes, mira Continúen lo que han hecho siempre Aprovechense Aprovechadores Estaba la farándula ahí en Miami revuelta ¿No viste eso? Gustavo No, yo te voy a contar Mira, la farándula ahí en Miami Estaba la gusanera revuelta ahí Eso parecía una tribuna abierta mal hecha Nosotros tú sabes que la hacemos como va ¿Tienes? No, no, nosotros la hacemos como va Pero la farándula estaba revuelta ahí Estaba Cabo Malanga ahí Cabo Malanga estaba ahí, mi hermano Cabo Malanga no se pierde un party, caballero Cabo Malanga es un paricero Es el Cabo Farándula Ay, Cabo Echando su pasillo Super chévere Su pasillito y todo Tenía una mesa y todo Que decía Fulano de tal Cabo VIP ¿El Cabo de la Malanga? El Cabo VIP El Cabo VIP El VIP de la Malanga No sé chistes, está bueno Está bueno, está bueno ¿Eso es mío? No, 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 aquí todavía estoy Bueno, el Cabo estaba ahí, caballero El Cabo estaba ahí Metiendo su pasillo, bailando El Cabo es un farándulero Tremenda farándula política que hay en Miami, caballero Tremenda farándula política ¿Ustedes no se han dado cuenta que ahí en Miami Papearse hay que siempre tener un show que hable de política O un tema musical que hable de política? Le cogieron la vuelta a la política, señores Le cogieron la vuelta a la política Imagínense ustedes esos cubanos de allá de Obregón De Kentucky para allá con la nieve aquí hasta el pecho ¿Entiendes? Oyen Patria y Vida, Patria y Vida Y ellos dicen Coño, están hablando de la libertad de mi país Encienden la luz, ven todo Con añoranza Sacan la cabeza y dicen Patria y Vida Nadie lo oye, está en la nieve Se esconden de nuevo Por eso cuando ven esas cosas, ese show Esas canciones Esas canciones de añoranzas Se toca el corazón y se vuelven locos Lo mismo te dicen Mira, habló la hija de Ramiro Mira, está la que fue no era fiel Que está en España Mira cómo dice cosas Es añoranza política Es chisme, es chisme político Es cosas políticas Se meten en ese canal Pa' pegarse A ver Voy a hacerte una pregunta Gustavo Y a todos ustedes ¿Desde cuándo ustedes no escuchaban a Yotuel? A ver, díganme Díganme Escríbanlo ahí Escríbanlo Díganme Vengo de Ay, hurribo Año 99 Porque todos los demás Ni pena ni gloria Ni pena ni gloria, caballero Ni pena ni gloria Ni gloria Ni gloria Una pila de gente ahí Una pila de gente ¿Tú lo viste? Sí, vale Una pila de gente Es como los 46 Los 46 Patria y amen Yo creo que eso lo escribió El pastor El socio de Caomalanga El de la demanda El de la demanda El que le dijo No, no de mate Le escribió un tema A Baby Lores Hasta este ¿Cómo se llama? Rey Chaves ¿De las carnes? De los churrascos Que venden las cosas Comidas esas Ajá Basta ya Basta ya El tema Se llama Basta ya Dicen que en rechaza Cuando tú vas a pagar En la caja Pasa una costrilla Pip Abajo Canel Pasa una pierna de cerdo Pip Patria y vida Basta ya Basta ya Digo yo, caballero Basta ya Digo yo Alexi Valdé Llamó ahí Alcalito García Para saber De 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 Bueno Llamó alcalito García Para saber De Va a preocuparse Sí, va a preocuparse No, yo dije Yo dije Mira Mira Por fin Mira Una gente Que hace esto ¿Tú sabes? De corazón De corazón Sin Sin querer pegarse Mira ¿Quieres escuchar el poema? No 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 me voy a escuchar el poema Que aquí me están llamando Para los chicos No No te vas a escuchar llamada Bueno Te voy a decir Los cuatro primeros besos Nada más Era un guerrero del alma Un caminante sin miedo Un corazón dibujante De sueños y caramelos Un exceso de entusiasmo Que aterrizaba los pelos Tenía un alma tan grande Que molestaba a los necios Y le quisieron matar Condenándole al silencio Pero al final El cabrón Le dijo un poemita Le dijo un poema Muchachos Le dijo un poema Muchachos Pero pero ¿Hasta cuándo? Ay Alexis 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 ¿Hasta cuándo con los poemas? Mira Te lo voy a decir en verso Para que me entiendas En los poemas Si no No hay gira para nadie No hay gira para nadie Allá Hay que Ponerse en la órbita De la política Porque si no No suena No suena No suena Ni en los centros espirituales Ni en Kentucky Donde están la gente Con la niebla hasta el pecho Con esa gente Que están Con añoranza Ni lo escuchan Esa gente Imagínense Pero bueno ¿Saben qué? Estamos ahí No, estamos ahí Dime No, no No, no Estoy diciendo cosas Por lo menos Esa gente Están haciendo algo Están haciendo Lo hacen Para pelearse Pero están hablando Están para pelearse Pero están hablando Están Están luchas 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 Hablo, pero hablo Hablo, hablo 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 Lo que sí No están En nada De grupito ese De los callados Los callados Chico, los callados Esa gente Son cubanos ¿Por qué? ¿Pero quién tú hablas? Las gente no son cubanos ¿Pero quién tú hablas, viejo? El chacal El chacal Silencio total Silencio total ¿El chacal silencioso? No, no Silencioso La señorita Después que pasó Por la maquinita esa Que la chapitearon Le cosieron la boca Parece la maquinita La maquinita Y no a Robertico el comediante Como si con él no fuera Oye, caballero ¿Cuándo viene Robertico? No, no lo sé ¿Se quedó? No, no sé No, no sé Robertico se quedó No, sé Cerrado No Oye, oye Robertico, mira Robertón, si ya te quedaste Habla Habla ¿Cuál es el miedo? ¿Eh? ¿Qué tienes miedo? Que te quiten el restaurancito Que dejaste aquí No, chicos No, si miren El monarca dejó Una pila de cosas aquí también Dejó más cosas que tú Y se la quitamos también Igual que a Deceme Así que mira Habla, Pipo Miedo Gente con miedo Jacob Forever, caballero Jacob Forever Jacob Forever vendiendo humo Forever Silence Forever Silence Vendiendo humo Literalmente Vendiendo vaporizadores De eso Con sabor a melón A pepino A frutica Y eso Vendiendo humo Literalmente Para que la gente Mira No se dé cuenta Que él está Para otra talla Patria Y humo Pero para mí El peorcito De todo Caballero Ustedes saben ¿Quién es? ¿Quién? Leniel ¿Pero qué tiene que ver Ese guajiro? Leniel Chicos Leniel se hizo artista ¿Tú tienes algo Contra la gente No, no, no Para nada No, no Chicos No, no Es que Son los más zorros Son los más zorros Leniel Un zorro Leniel se hizo artista Allá Creció como artista Allá Zapatío Miami Hayalía Contachuela Un colombiano Ah, sí Cuando estaba Ah, sí No había fiestas Cumpleaños Funeral De todo Así Leniel Ahí en los ranchos La gente Dándose puñalada Ahí en los ranchos Allá en En Okichubi ¿Tú no sabes dónde es eso? No, no No entiendo Okichubi no sé dónde es Estoy hablando cosas No sabes No sabes Bueno, ok Un lugar Un lugar Calentico Como la tropical ¿Tú entiendes? La tropical de Miami La tropical de Miami La gente cayendo Esa puñalada Y Leniel Cantando décima Con Tachuelita Se hizo ahí Se hizo ahí Entonces yo no entiendo Lo que yo no entiendo De este muchacho No sé qué cosa es ¿Por qué tanto silencio? Es que nunca ha hablado Es verdad Nunca ha hablado Este muchacho Nunca ha hablado De un silencio Silencio sepulcral Silencio Porque es remada Y es así Mira Y ya No dice nada No dice Patria vida No hay un post No hay un comentario No publica nada A favor del San Isidro A favor de nada Silencio total El Leniel Es Yo creo que Leniel Leniel está Lo grabaron aquí Lo tienen chantajeado ¿Tú crees? ¡Sea! ¡Sea! ¿Tú crees? Sí, sí Lo tienen Jejeje A Leniel Lo tienen embarrado Con algo aquí ¿Qué le han dicho? O habla O Ya sabe Yo lo voy a averiguar En una nochecita Seguro En una nochecita En una nochecita Esa Como estaba en las nochecitas Esa Con el cangrejo Jejeje Esos tiempos del cangrejo Es que Ahí lo tienen embarrado aquí Pero ¿saben qué? Mira Leniel Jacobino Ya cae Señorita de allá No hay apuro No hay apuro Cuando las huelgas aquí De los Paco ¿Eh? Las primeras Las primeras huelgas De los Paco aquí Y las damas de blanco Que le caían a golpe Que las estimbalaban Todo Arrastraban por la calle La arrastraban La arrastraban Por la calle Gente de zona Iba, venía No pasaba nada No hablaban de eso En aquellos tiempos En aquellos tiempos Alexander venía Manejando por línea Y ahí mismo En línea Y a él Estaban cayendo a palo Hablándole los pelos A las damas de blanco Y él Hacía así Ella tiene el pelo largo Y su cara de revista Y no hacía nada No hacía nada Y ahora Que se le trancó El dominó Que se le trancó De verdad No como la letra De la canción esa Que canta No, 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 no Trancado el dominó No, 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 no Que cuando se le trancó De verdad Cantó un tema Y es héroe nacional Así que ustedes Tranquilos Esperen ahí Que el exilio De Miami No tiene memoria Cuando se le apriete La jugada Ahora no Ahora no Ahora están facturando Pero mira Cuando se le apriete La jugada Cuando la cosa Se ponga mala De verdad Cuando lo vertigo No lo vaya a ver Nadie Ustedes tampoco Cuando se le ponga mala Digan patria y vida Para que tú veas Como lo coges Mira Y lo cargan Así mira Por los hombros Así mira Lo ponen ahí Para que paren En medio de esa área Ahí En un camatrés En un B8 Donde pararon Que el camión Cheo ese El flape ese Que hagan una cosa Así igual parecía Y la gente Ay La señorita Dayana habló Y Aiko Forever habló Están en el camino Correcto Tranquilos La gente se le va a olvidar Que ustedes no apoyaron Alcántara Que no apoyaron El movimiento San Isidro Que no apoyaron A Ferrer Así como la gente Se le olvidó Que gente de zona No apoyó A la lucha De las damas De blanco Ni a la lucha De la opacu De la gente De Ferrer También se van a olvidar Que ustedes Estuvieron todo este tiempo Callados Memoria de pez Tiene este exilio Exilio sin memoria Bueno caballero Hablando de Alcántara ¿Dónde está el comunicado Que tengo que leer? Ah sí Este comunicado Que te mandaron Para que lea De la informa Estarta Lo que siento Te va a la mesa ¿Este? Sí Este es el que tiene que leer Para justificar Cómo estaba Alcántara Cuando lo detuvieron Así Para que el mundo se entere No, para que el mundo sepa Ah, para que el mundo se entere Claro hermano Bueno, esta es la noticia oficial ¿Ok? Esta es la noticia oficial Esa es la noticia Eso lo redactaron Del comité central ¿Ok? Eso es lo que hay que leer Entonces ya Esta es la verdad Bueno, eso es lo que hay que leer Lo que hay Mírame, mírame Es lo que hay que leer No es un... Es lo que hay que leer Bueno, es lo que hay que leer La velo de la verdad No sé Y te entendí Te entendí Es lo que hay que leer ¿Ok? Estamos al aire Pre-aire Pre-aire Porque vamos a grabarlo Porque no sale En el noticiero Después que descubriera el tiempo Va a salir esto Ahí, ahí, bueno ¿Estamos listos para grabarlo? Listo Prueba la cámara Grabando en 3 2 1 Grabando En la madrugada Del 2 de mayo Fue interesante Corta, corta, corta Tienes que decir Nota informativa Antes, siempre Antes de empezar eso Ven acá, Gustavo ¿Y quién eres tú Para estarme dirigiendo A mí, como yo tengo que hablar? Yo sabía que tení que decir Nota informativa Lo que estaba ensayando ¿Tú habías dicho la idea? ¿Ya te habías dicho? Yo dije, yo dije Ah, no te oí Bueno, vamos a hacer lo de nuevo ¿Quién? Nota informativa Serano, déjame hacer el contenido Porque todavía no estás cogiendo ¿Ok? Grabando Cojando casete 3 2 1 Vamos, viejo Oye, me cago en una mierda Grabando, grabando Nota informativa En la madrugada del 2 de mayo Fue intervenida La vivienda de la barriada De San Isidro Del disidente Luis Manuel Otero Alcántara Al entrar en la vivienda Se encontró Alcántara Comiéndose un mazarreal Acompañado de un pan con guayaba Que estaba bajando Con un delicioso Prú oriental En el fondo de la vivienda Varios integrantes Del movimiento San Isidro Se encontraban Asando un puerquito Y en la cocina Michael Osorgo preparaba una langosta termidor Mientras picaban unos tomaticos bien jugosos para una ensalada Venga, que cosa es esto Corta, corta ¿Qué cosa es esto? Serrano, Serrano, Serrano No, Gustavo Eso es lo que hay que leer Eso es lo que ha mandado Eso lo redactaron Los comités en radio Gustavo, pero Gustavo, pero ¡Es una locura! Tú crees que la gente no se cree No, la gente Esto no se lo cree a nadie No, Serrano Eso es lo que me ha mandado De nadie a Serrano No estamos al aire Esto no era al aire Esto lo he grabado No, no, no estamos al aire No, no estamos al aire Venga acá, caballero Venga ¿Hasta cuándo esta gente Van a estar metiendo guayaba aquí? Esto es lo que me da eco Yo no puedo leer esta cosa ¿Qué dice Canel de esto, caballero? ¿Qué sé yo? Serrano, Canel andaba con la gorda Dando clases de música ¿Qué gorda? La jeba de combate Oye, ¿qué te pasa? Esa es nuestra primera dama Más respeto La primera dama aquí No era Raúl Gustavo, ¿qué es lo que te pasa aquí? ¿Qué compadre? ¿Tú no vas a respetar a Raúl? Es que cuando tú juegas No, no, no Aquí el único que puede jugar con eso Soy yo ¿Eh? Ya que eres tú Para estar jugando, Gustavo ¿Eh? ¿No, no, 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 no Sabía que eso te iba a molestar Que era un buen chito No, no, no Un mal chiste, Gustavo Te voy a mandar para allá Para el puente al Mendoble Para que case langosta Que no vas a encontrar nunca A ustedes no se les puede dar confianza A ustedes no se les puede Ustedes Ustedes vayan Le doy un dedo Y se coge el brazo Vamos a ver el video, Canel Vamos a ver A ver Este mes No hay aceite para ustedes No hay aceite No hay aceite este mes Y también El cartón de huevo Lo tenemos a 300 pesos Y la libra de carne puerco A 90 la libra Este mes Cuba no come Oye, pero que clase de ridículo El Canel este Que vaya Que escarado Oye, Canel Ven acá Ven acá Canel Déjame hacerte una preguntita Tú estás ahora Como la gente de Miami Queriendo te pegar A costilla de la política ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Canel Haciendo una audición Para los muñequitos de Matanza Tú no tienes Canel Tú eres blanco Tú eres blanco Tú no tienes flow Para eso Tú eres blanco Y de Santa Clara Tú no tienes Tú no tienes calibre Para eso Oye, es que A Luisma Imagínate Alcántala 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 Bajito 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 Estamos al aire Vamos al aire Estamos Pero bajito Viejo Tú sabes que Vamos a poner las cosas No, 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 no. Mamá estoura, yo también, yo tengo un niño que quiere el... Bueno, está bien, está bien, Gustavo, ya vamos a hablar barato. No, 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 porque... ¿Está hablando más alto tú que lo que va? No, no, porque uno no se casa. No, 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 oye, oye, qué te pasa, Gustavo, no, 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 ya. No, 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 componte, niño, componte, que viene tu marinero. ¿Qué te pasa a ti? Ay, ¿compa? ¡Oíme! Mamá estoura, están haciendo pruebas. Alcantara, sacará. Estaban haciendo una prueba para ver, mira, para determinar si estaba haciendo huelga de hambre o no. Ah, ¿por qué tú tenías que estar... Estaban haciendo pruebas, dicen que tenía la hemoglobina en 16.8. Pero el video que pusieron saliendo de la ambulancia, parecía que iba un... Se veía medio entero. Sí, parecía que iba con un combate de UFC. Sí. Era él, era él, no le ha sido un doble. No le ha sido un doble. No le ha sido un doble. Mi comandante tenía un doble. Es que todos los negros se parecen. Tú pones un negro ahí con el pendrudo, un poquito de barbita por aquí. Hicieron doble esas ganas. A lo mejor no sé. Porque dicen que no tenía nada, pero no lo dejan ver. No, no lo dejan ver, no lo dejan ver. Y si no tenía nada, ¿por qué no lo dejan ver? No, y si no tenía nada, ¿por qué está en terapia? Eso, ¿por qué está en terapia? Eso, eso, ¿por qué está en terapia? La gente es un del carajo. 16.8. Claro, tú y yo deberíamos escribir para irnos. Sí. ¿Qué tenemos? Tenemos esta cosa de investigadores, ¿no? Yo, chico. Pues yo, yo también. No, tú no, ¿qué? Gustavo, mira que tú eres copia azul. Aquel talentoso soy yo. Déjate de gracia, chico. Ok, tal. 16.8 de Molovinas. Está alta. Está alta. Molovinas alta. No jodas, mayero. Ni la jela de Canelli. La otra. Ni la esposa de Canelli. Allá, la primera. Que se pasa todo el tiempo tambucheando, comiendo chicharrones con plátano frito. Tiene 16.8 de Molovinas. Está alta. Está alta ahí también. Esta gente. Claro, tú sabes que hay una iniciativa ahora del Consejo de Estado. De que vamos a poner a una persona, una persona nos va a poner siete días de huelga de hambre y sed. Y lo vamos a estar grabando en vivo para demostrar cómo en verdad una persona pasa una huelga de hambre y sed por siete días. No, me parece muy bien. Entonces, es una iniciativa. Es una iniciativa. Tengo una tremenda idea. Una iniciativa para mostrar, ¿no? Para que se... Pero esa iniciativa, ¿quién la hizo? Eso lo dejó escrito mi corrocoquito bello, mi comandante seguro, dejó escrito eso. Porque esa maldad, esa maldad, esa cosa diabólica solamente se le ocurre a Fidel. La idea es coger un revolucionario y ponerlo siete días en huelga de hambre y sed para demostrarle a la disidencia. ¿Cómo es que en verdad un cuerpo se deteriora? Se deteriora en siete, sí. En siete días. Entonces, nada. Para hacer una demostración. Hay un voluntario. Hay un voluntario, ¿eh? Hay un voluntario que lo va a hacer. Que va a pasar siete días en huelga de hambre y sed. Siete días sin comer nada. Sin comer absolutamente nada. Sin tomar absolutamente nada. Y lo vamos a estar grabando. Lo vamos a estar grabando. Ah, como un reality. Es como el show de Oti, como el mañanero. Pero sin comida. Pero sin comida. Es el ensayo de Oti, pero sin comida. Qué cosa, Oti, ¿eh? Otero Alcántara pasando hambre, huelga de hambre y Oti con desayunando, jugo de mango, croqueta. No, no, no. Entre paréntesis. Pero bueno, pero bueno, nada. Este, nos vamos a grabar Quintanillo. Ah, sí. Sí, Quintanillo. Pero en tiempo real. En tiempo real. En tiempo real. Y ¿dónde va a estar? No, la persona va a estar totalmente extendida en el Parque Lenin. ¿En el Parque Lenin? En el campamento Bolodia. Oh, Bolodia. Sí, es una acampada ahí en el Bolodia y lo van a tener ahí al intemperie. Al intemperie. Hambre y sed al intemperie. Hambre y sed al intemperie. Sí, sol y sereno. Eso es para demostrar que se deteriora, de verdad. Entonces, ¿qué te parece la idea? No, a mí me parece genial. ¿Te gusta? Me parece magnífica. Una idea, vaya, yo pensé que esta gente, que mi comandantico se la había llevado toda, pero no, mira. Aunque se le ocurrió eso, yo sabía que esa idea a ti te iba a gustar. Me encanta, me encanta, me encanta esa idea. Me encanta esa idea. Bueno, ¿y quién es el voluntario? Bueno, el nombre del voluntario está en el reverso del papel que tienes ahí. Ahí. Sí. Bueno, ahora, espérate un momento, espérate un momento. No lo viste todavía. No lo viste todavía porque lo vamos a leer al aire. Ah, ok. ¿Quién es el voluntario? Y nada. Ok. Ok, ¿estamos listos? Sí, lo leemos, lo leemos. Bueno, vamos a grabar, señores. Vamos a ver en vivo. Está aquí en el reverso. Está en el reverso, está el nombre de la persona. Bueno, serán los primeros que vamos al aire en 3, 2, 1. Hola, amigos. Al saludarlos, estamos dando inicio a la 27 emisión del noticiero combativo. Y tenemos una noticia importante que darles. Debido a los acontecimientos que han surgido con la huelga, supuesta huelga de hambre de Luis Manuel Otero Alcántara, hemos decidido nominar a un voluntario a pasar 7 días de hambre y sed al intemperie para que vean cómo se deteriora un cuerpo en 7 días sin tomar agua y sin probar alimentos. Para que vean que es imposible pasar 7 días y 7 noches con una huelga de hambre y sed y salir de una ambulancia caminando erguido y fornido que pareces que vas a discutir el juego final de un playoff en el béisbol nacional. Y el nombre del candidato revolucionario es el siguiente. Rafael Serrano Corrán. Mira, se llama igual que yo. No es que se llama igual que tú, Serrano. Es que eres tú. ¿Cómo que soy yo? Sí, Serrano. ¿Quién mejor que tú, Serrano? No, tiene que haber un error, tiene que haber un error aquí. No, Serrano, ¿quién es más revolucionario que tú? ¿Quién ha hablado más a este pueblo de la revolución y los logros de la revolución que tú? ¿Quién se merece más este o no revolucionario que tú? Bueno, yo... Pero, un momentico. Son siete días. Serrano, mira. Siete días sin comer nada. No me explicaste. Cuando llegó la orden, había dos opciones. O te mandábamos a ti, o te mandábamos un pestico. Nosotros no íbamos a dejar que un pestico te robara el momento, Serrano. Está bien, pero es un momento guardado de siete días y siete noches sin comer nada, ni tomar nada. Ni tomar nada. En el Boloya. En el Boloya y en un cacarelu. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no puedo comer nada, Serrano. No, no puedes comer nada, Serrano. Ya. Y la mandarina, un momentico. Echame un pollito a la cartonesa. Venga, escucha. Venga, venga. Te ha llevado a estar los guasavitas, ya que me voy a buscarte. Ya me voy a llevar por otro lado. No, no, yo me voy a juberte aquí. Serrano, tienes que ir. No, caballero, que lo entiendas, yo soy una gente. No puedo, caballero. Caballero, pero no puedo comer nada. No, Serrano. No puedo comer nada antes de irme. No, Serrano. Siete días. Caballero, son siete días sin comer nada, sin tomar agua, sin comer nada, caballero. Vamos a estar chequeándote de nuevo el próximo martes. Serrano, ¿qué haces? Serrano, ¿qué estás haciendo? Ah, ahí va a estar los guasavitas. Esták, no, atrapas, Serrano. Serrano, dignidad. No, no puedo dignidad, pero no puedo sentirse de ir. Serrano, vale, que te tienes que ir. No. No, no, no me voy. Serrano, que te tienes que ir. No, no me voy. No me voy. No me voy. Mira cómo se ha puesto este chico. Serrano. No me... No me voy. Serrano, que te tienes que ir. No me voy. Te tienes que ir. No me voy. ¡Suscríbete al canal!